Hoy os voy a contar cómo podéis viajar a Egipto por Libre. Egipto es uno de los países que genera muchas dudas a la hora de preparar el viaje por Libre. Por eso, en este vídeo os voy a dar información útil y así podréis organizar el viaje a Egipto por Libre y disfrutar al máximo de esta experiencia única. En primer lugar os voy a hablar del visado y la documentación necesaria para entrar a Egipto. Luego os voy a recomendar lugares que visitar, los mejores templos, los mejores museos y con qué medios os podéis mover por Egipto. Os explicaré dónde comer y también las precauciones en cuanto a la seguridad. Yo decidí hacer mi vuelo con escalas, ya que es una forma más barata de poder viajar. Y empecé mi escala en el aeropuerto de Madrid. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque tardas más horas en llegar a destino, pero la verdad es que el precio vale mucho, mucho la pena. A mí volar a Madrid, después a Milán y acabar en Alejandría, tuvo un coste de nada más que 120 euros. Una vez llegado al aeropuerto de Alejandría, pude sacar mi visado allí mismo por un precio de 25 euros. Tienes que llevarlo en euros, ya que solo lo cobran en euros o en dólares. Allí conocí a Magdalena y Joan y les propuse compartir gastos. Cojimos juntos un Uber hasta el centro de la ciudad. En cuanto al seguro de viaje, algo muy importante para tu viaje, yo decidí contratarlo con seguros IATI, que tiene muchos paquetes, y cogí el paquete IATI mochilero, que te cubre incluso deportes de riesgo. Es muy importante que contrates un seguro de viaje, para que no tengas ninguna sorpresa inesperada durante el viaje, que te pueda arruinar el viaje. El primer día visité Alejandría. La verdad que fue un viaje corto, pues solamente hice Alejandría de paso, para luego llegar al Cairo. Pero bueno, todavía me dio tiempo a visitar las catacumbas de Con el Chocafa y la Ciudadela. También entré al Museo de Taxidermia, que está debajo de la Ciudadela. La verdad es que recomiendo que visites Alejandría, pues es una maravilla, como todo lo que rodea a Egipto. Después de acabar mi visita a Alejandría, cogí un autobús que me llevó al Cairo. De la empresa GoBus, fueron 110 libras egipcias, unos 6 euros y medio. Y la verdad es que para un trayecto de 4 horas, me pareció muy, muy económico. Una de las cosas a tener en cuenta para preparar el viaje es el hotel a elegir. Yo al llegar al Cairo me llevé una decepción con este hotel. Aunque seguí buscando sin decepcionarme y pude llegar a encontrar hoteles maravillosos. Te recomiendo que siempre busques en plataformas fiables, como pueden ser Booking, TripAdvisor y plataformas así, para que puedas elegir un hotel correcto a tus necesidades. No tiene por qué ser un hotel caro. Yo normalmente me movía en un rango de precios entre 20 y 25 euros la noche. Aunque también puedes encontrar otro tipo de hoteles mucho más caros, también de 4 o 5 estrellas. Y la verdad es que tienes muchísima diversidad de alojamientos. Lo único que tienes que hacer es no conformarte con lo primero que veas. Si nos busca, mira comentarios, mira la cantidad de fotos que hay en una plataforma, la cantidad de fotos que hay en otra. Y sobre todo no te fíes solamente por los comentarios de una plataforma. Ya que a veces los dueños de estos hoteles están acostumbrados a intimidar a los huéspedes para que hagan el comentario antes de marcharse del alojamiento. Y en ocasiones los comentarios suelen ser falsos. Para mi visita a la ciudad del Cairo yo decidí quedarme en Giza, ya que encontré un hotel que cumplió todas mis expectativas. Pasé unos días visitando el Cairo y Giza y la verdad que fue maravilloso. El primer día decidí ir al Gran Museo Egipcio. Ya al día siguiente, después de descansar y con las fuerzas renovadas, tomé rumbo hacia mi visita a la necrópolis de Saqqara, a las pirámides de Dasur y a la necrópolis de las pirámides de Giza. Para conseguir hacer esta proeza en un solo día decidí contratar un tour que ofrecía el hotel para una sola persona. Este tour me costó 100 euros. Y me entraba un chofer privado, una guía egipcia que hablaba castellano, las entradas generales para los tres yacimientos arqueológicos y una comida típica del lugar. Pero hay algún egipcio en la puerta que os quiere hacer de guía con una propina. Es decir, la Chukran y no os molestará más. Te recomiendo hacer esta visita a la necrópolis de Saqqara. ¡Madre mía! Espectacular. La pirámide de Magdalas. Tiene varias pirámides que no te deberías perder. En ellas se encuentran las primeras pirámides, muchísimos monumentos que deberías visitar. La oreja. La oreja. Venga la corona. Muy cerca del complejo de Saqqara tienes las pirámides. El color. Y la pirámide roja. Dos pirámides que construyó el faraón Snowfru. No te deberías perder tampoco estas dos pirámides. Ni sobresalen unas gotas. Están mejor niveladas que la colocación que hay hoy en día. Están totalmente a nivel. La verdad es que quedé muy impresionado al ver este tipo de pirámides y cómo las construían. Pues es impresionante ver que no tenían ningún fallo en su construcción. Y ya después nos dirigimos a ver las fantásticas pirámides de Giza y también puedes ver dentro del complejo el templo funerario del faraón Keo. Esta fantástica Spinkler. Eso es el rezo. Solamente un chofer privado. Y pirámide de su nieto. A la mañana siguiente cogí un Uber y decidí ir a ver el museo egipcio de las civilizaciones. Tengo que albergar tanto las momias reales como una gran cantidad de objetos impresionantes. El barrio cristiano copto y después cogería un tren que me llevaría a mi siguiente destino. La ciudad de Aswan. Ya en Aswan voy a tratar un taxi privado para poderme mover por la ciudad. Con él iría al embarcadero para poder embarcar hacia uno de los mejores templos de Egipto. El maravilloso templo de Philae. Un templo en el cual tienes que llegar en barco. Ya que está en una isla donde no hay carreteras. Es impresionante tanto el paseo por el río Nilo como la visita al templo de Philae. Algo que no te puedes perder durante tu viaje a Aswan. Hay que negociar sin que te lleven en barco. Nos ha costado 180 libras egipcias. Bueno, sobre unos 10 euros. Y acabada nuestra visita al fantástico y maravilloso templo de Philae. Nos dirigimos en un funcionante, cantante, majestuoso. Se llama el obelisco inacabado. Donde se extraían todas las piedras. Dios mío, ¿cómo pretenderían después sacar esta roca de aquí? Que está totalmente encajada en la montaña. Y subirla a un barco sin grúas y sin ningún tipo de helicóptero ni tipo de apoyo. No es normal. Lo siento, pero no es normal. No te lo puedes perder en tu visita a Aswan. Te ayudará a entender muchísimas cosas de cómo extraían las piedras. Imaginaros cuando hubiera estado lleno de geloglíficos. Es que es alucinante, de verdad. Es alucinante. ¿Lo veis? Si fuera una sierra. Es que son totalmente rectas y perfectas. Bien, visitamos el Museo Nubio de Aswan. Una visita que recomiendo 500%. Lo vuelvo a repetir, 500%. Los nubios son una tribu originaria del actual Sudán. Que se originan en el centro del Valle del Nilo. Son considerados una de las primeras civilizaciones de la humanidad. Y por fin llegó el día de visitar uno de los templos más impresionantes de todo este viaje. Nos vamos. Vamos sin más. A las seis y media de la mañana me dirijo a la estación de bus de Aswan. Una vez allí a las siete de la mañana saqué mi pasaje para el bus de las ocho. El billete cuesta unas 70 libras egipcias por trayecto. La duración es de unas cuatro horas y cuarto. Y te deja en el centro de Abusinbel, donde siempre tienes motocarros esperando para llevarte al templo. Nada más llegar a la estación de buses, decidí juntarme junto a otro grupo de turistas, con los cuales compartimos el trayecto. En motocarros nos salió por 25 libras egipcias por personas. Tuvimos que regatear. Este templo fue un regalo de Ramsés a su esposa número 19, Nefertiti. Y él se lo regaló después de la victoria de la batalla de Cadés. Y por eso decidió ubicar el templo en zona Nubia, ya que Nefertiti era Nubia. Estuvo ese templo de Ramsés. Impresionante. Que se ponen los pelos de punta. Horus. Impresionante. Impresionante. Decidimos quedarnos a comer por allí. Algo que te recomiendo. Pero que tienes que hacer muy deprisa para no perder la combi de regreso, que la última termina a las 3 de la tarde. Tienes que regresar en combi porque ya no te quedará autobús de vuelta. En la combi caben 15 personas. Y el pasaje cuesta 60 libras egipcias. Lo que la combi no se marcha hasta que no tiene llenas las 15 plazas. Y tienes que estar muy seguro de coger la combi que te lleva de regreso a Swan, ya que puedes encontrar combis que van a otro tipo de destino. Decirte también que en ningún momento nadie nos paró y nos pidió el pasaporte. Lo que yo te recomiendo es que lo lleves siempre encima, por si acaso hay el control y te lo exigen. Y nada, no te preocupes porque dentro del camino tienes sitios donde parar a comprar algo y descansar un poco. Vamos para Luxor. Estamos en un tren, en teoría es primera clase. A visitar Luxor yo decidí contratar chofer privado. Estamos en el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es otra parada imprescindible en tu viaje por Luxor. Es impresionante ver el decorado, la decoración que tiene al milímetro y cómo realizaban esas obras de arte en Egipto. Sí, policía por todo. Podéis estar bien tranquilos. Otra visita bastante interesante es el templo de Abus. Es el último templo que data del periodo del Imperio Nuevo. Y en él se enterraron varias princesas de varias dinastías. Es otra de nuestras paradas, es el templo de Hatshepsut. Vamos. Hola, hola. A vivir. Nunca debéis de olvidaros cuando visitéis Egipto y sus monumentos, tanto de llevar ropa adecuada como de rellevar una botella de agua, ya que hace mucho calor y allí os la venderán mucho más cara. ¡Qué calor! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Desde esta terraza del templo, que es la terraza más alta, divisas una vista espectacular. y está llena de estatuas de la reina Hatshepsut. La verdad es que, como digo siempre, me quedé súper impresionado con este monumento. Nunca me cansaré de decirlo. ¡Qué gran, my friend! ¡Qué gran! Decidimos seguir para nuestro siguiente destino. ¿Qué tal? 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 Estas cosas que no tuve tiempo de parar a comer en ningún restaurante. Llegamos a los Colosos de Ben-Nom. Dos monumentos que son gratuitos y que tampoco te puedes perder en tu ruta por Luxor. Y el templo más impresionante que vi en Egipto. La verdad es que es algo que yo pienso que nunca te deberías perder en tu viaje a Egipto. Es un templo el cual normalmente no está incluido en los tours y excursiones. Pero te recomiendo que si tienes tiempo busques la manera de poder hacerlo y poder visitarlo. Ya que es un templo precioso, maravilloso y además es un templo muy misterioso. Que trae de cabeza a todos los arqueólogos e investigadores del antiguo Egipto. La tendera es uno de los templos más misteriosos del antiguo Egipto. Un templo que sí o sí tienes que ir a visitar. Me fui en taxi a ver el templo de Karmak. Que estaba a dos kilómetros de mi hotel. La diferencia es de hacer un viaje solo. Esto es un viaje en tour. Entran a las 8, a los laos, corriendo por todo. Y realmente ni disfrutan de una aventura, ni disfrutan de nada. Viaje más turístico ni poco más. No, me crece una buena forma para niños quizás, porque es más seguro. Déjame en los comentarios del vídeo si tú prefieres viajar por libre o viajar por tú. Llegamos a esta maravilla de la ingeniería antigua. La gran sala hipóstila a la que podía acceder cualquier persona que no perteneciese al templo. Y en este templo llegaron a trabajar más de 60.000 personas. En el lago, donde los sacerdotes se purificaban. Si te está gustando este vídeo y no estás suscrito, te pido que te suscribas al canal. Que interactúes con él, que me dejes un comentario o apóyame con un like. Por favor, o hazlo todo a la vez. Y YouTube recomendará más mis vídeos. Y tendré posibilidad de seguir creciendo. El siguiente obelisco, que ya se encontró en el suelo, está dedicado y creado para la reina Hatshessu. En esta imagen de una batalla de clemencia, ahí se ve al faraón con su carro. Esta estatua no está visible a los turistas, ya que ha habido muchas historias turbias alrededor de la estatua. Y la tienen encerrada en su capilla junto a su marido. Yo ya había visto en internet sobre Sekhmet. La verdad es que no sabía gran cosa. Pero me llamó la atención y era algo en lo que yo quería ver en Karnak. No me quería marchar de Karnak sin ver a Sekhmet. Pero no la encontraba. Ya me marchaba del templo cuando en el último instante y la última capilla que visité, ahí estaba. La leona madre, Sekhmet. Y pude tocarla. La verdad que para mí, el haber tocado esa estatua fue muy mágico. Desprendía una energía impresionante. Y es algo que sin duda, intentaré volver a hacer cuando vuelva a Egipto. Es algo que recomiendo a todo el mundo que pueda que haga. Sekhmet, la diosa madre, la diosa de la guerra, la diosa del amor, la diosa de la curación, de la medicina, de la vida y de la sabiduría. Sekhmet. Chicos, hemos encontrado a las leonas. Y acabada mi visita en Karnak, decidí darme un paseo por el famoso Paseo de las Esfinches. Un paseo de dos kilómetros y medio para ver esta maravilla. Voy a enseñar el fantástico y maravilloso Templo de Luxor. Un templo que terminó de decorar Ransés II. Totalmente lleno de esculturas colosales de granito. Hemos venido tarde noche, o sea que lo vamos a ver iluminado. Este templo lo vamos a ver iluminado. Es muy chulo también, vale mucho la pena. Ahí está la mezquita que construyeron posterior. Para los que seguís mis vídeos, os daréis cuenta de que como os dije en el primer capítulo, en la actualidad necesitamos máquinas para intentar arreglar este tipo de piedra, ya que el granito es la piedra más complicada que hay.